del trabajo hasta por siete minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Saludo al señor secretario, al señor procurador y a nuestro amigo, el coordinador del Partido Verde Ecologista, Arturo Escobar. Señor secretario, señor procurador, los recientes acontecimientos del daño ambiental en el país nos permiten reconocer que las fallas cometidas durante el último año no son muy alentadoras. Los daños ambientales que ya han mencionado aquí y propician consecuencias irreparables como la extinción o muerte de especies animales o vegetales, la contaminación a nuestros lagos, ríos o mares o bien la desaparición de zonas ecológicas, nos dan más o menos una idea de cuál es la política de ecología de esta administración. En el segundo informe de gobierno, ustedes reconocen que el 62% de las emergencias ambientales vienen por parte del derrame de hidrocarburos y otras sustancias, el 20% por cuestiones de fugas y el 10% por incendios e instalaciones. Nos queda claro que los números reflejan claramente que las principales fuentes del daño ambiental son las generadas por los hidrocarburos y aún no sabemos, y se lo preguntamos al director de Pemex, qué está haciendo Pemex para evitarlo. Teniendo estos datos, resulta entonces pertinente centrar los esfuerzos para prevenir los daños. Sin embargo, desgraciadamente lo que podemos ver es que en el informe únicamente se destina un párrafo en la página 117 al tema de la responsabilidad ambiental y la reparación de los daños, que dice específicamente que independientemente de los procesos judiciales a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, podrán ejercerse y sustanciarse las responsabilidades y o procedimientos administrativos, las acciones civiles y penales procedentes por parte de su secretaría. El primer paso entonces siempre debería de ser la prevención, pero aparentemente no está debidamente arraigada en esta administración, por lo que es indispensable enfocar los trabajos de la CEMARNAT en acciones preventivas, sobre todo en las zonas de alto riesgo de contaminación de hidrocarburos. El desarrollo económico, señor secretario, señor procurador, que trae para el país la producción de hidrocarburos no puede supeditarse al libre desarrollo del medio ambiente. México está lejos de ser un país que tienda a una economía verde, se lo decimos con mucho respeto y tenemos varios ejemplos de ellos que ya se han mencionado en esta mesa. Primero está el tema del fracking, el fracking que va a destruir mantos acuíferos, tierras, va a dañar la salud de las personas, evitarlo es una de las funciones más importantes que tendría el Estado, inclusive usted, señor secretario, declaró que no se descarta que el fracking ocasione daños ambientales, pero que las ventajas económicas que traerá la extracción del gas mediante esta técnica rebasa las consecuencias negativas. Y aquí yo creo que vale la pregunta de la presidenta de esta comisión, ¿cuál es el costo de nuestro futuro? Si el fracking es costoso ambientalmente y en temas de salud, lo que el secretario dice es que los beneficios económicos rebasarán las consecuencias negativas, permítanos diferir con este tema. Ustedes saben claramente que en Estados Unidos se presume que existen fuertes instituciones y un mínimo de programas en contra del fracking. En nuestro país vecino existen más de mil casos documentados de contaminación de fuentes de agua cerca de los pozos de gas. Los daños a la salud también son evidentes, ya que según expertos, 25% de las sustancias que se generan por el fracking pueden causar cáncer y mutaciones. El 37% afectará el sistema endócrino, el 50% dañará el sistema nervioso y el 40% cuando menos provocará alergias. La fractura hidráulica entonces nosotros creemos no representa una opción adecuada para el desarrollo nacional y regional, sino graves riesgos de contaminación al ambiente y a la salud. Para realizar la perforación, ustedes lo saben, de un solo pozo se requiere de 9 a 29 millones de litros de agua. La reforma energética prevé una explotación de 20 mil pozos anuales, lo cual supondría más o menos un volumen de agua equivalente a 4.9 y 15.9 millones de litros de personas, perdón, lo que se puede cubrir en consumo de 4.9 a 15.9 millones de personas en un año. Y un ejemplo de esto es que tan solamente en el África subsahariana, en un solo día las mujeres se dedican colectivamente 16 millones de horas para ir a buscar agua y nosotros estamos pensando en desperdiciarla de esta manera. Y creo que aquí es pertinente preguntarles lo que ha venido aquí a decir el secretario de Energía, que prometió que no se iba a dedicar ni un solo litro de agua dulce para el fracking en este país, lo cual a nosotros nos pone en mucha duda y nos gustaría escuchar de parte de ustedes cuál será el método que van a utilizar en el tema del fracking. También sí, al menos los centros de estudios como el Centro Mario Molina han dicho que se necesita para perforar cada pozo 20% de agua dulce, cuando menos, en combinación con agua salada y que no es recomendable el uso de agua dura o de agua que contiene ya metales. Sin embargo, a pesar de lo que he dicho, la postura de la Secretaría encargada de la Protección del Medio Ambiente en este país, es decir, la suya, está a favor de cometer lo que nosotros entendemos como un ecocidio, lo cual nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de que exista una Comisión Nacional del Medio Ambiente Autónoma para que se evite que sea avaladora de los proyectos del Ejecutivo. Otro ejemplo muy claro es la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. Nosotros estamos a favor, evidentemente, del crecimiento y de una obra que, si va a beneficiar, como va a beneficiar, bueno, pues que se lleve adelante. Sin embargo, esta obra, señor secretario, no contempla la manifestación de impacto ambiental y la evolución del pacto ambiental, es decir, un documento mediante el cual se dé a conocer cómo va a ser el estudio del impacto ambiental significativo y potencial que generará esta obra que todavía estamos esperando. Y evidentemente están los casos de derrame de hidrocarburos, en los cuales no voy a abundar porque se me acaba el tiempo y terminaré con el caso del ecocidio en Sonora. Hay aquí una declaración muy clara, señor procurador, que ha dicho el secretario de Economía que le corresponde a usted acabar o iniciar la suspensión temporal de actividades de la mina Buenavista del Cobre, lo dijo aquí, dijo que con base a la ley minera y con base a la ley general de equilibrio ecológico, es una prerrogativa de la Profepa hacer una suspensión temporal de actividades, evidentemente que no dañe el tema de los trabajos, porque si se hiciese esta suspensión temporal, la mina tendría que seguir pagando los sueldos caídos. Sin embargo, nosotros no nos queda claro qué es lo que está haciendo la Semarnat y la Profepa, ya hay otros dos derrames, no nos queda claro si ya les ha quedado claro a ustedes cuál es el manejo de residuos contaminantes, porque lo que nosotros vimos es que no había ningún control, absolutamente ninguno, y pues hablando de negligencia, no solamente pareciera que es negligente el Grupo México, sino también la Semarnat y la Profepa. Yo con esto cierro mi intervención, agradezco mucho el espacio y tendré las preguntas pertinentes en la siguiente ronda. Muchas gracias. Gracias, diputada Lili Aguilar. Para concluir con la ronda de fijación de posturas de los grupos parlamentarios, tiene el uso de la palabra